Listo muchachos, pueden salir a descanso, nos vemos la próxima. Sofía, Sofía, vamos para dinero a buscar a la profesora. Hola, profe. Hola, profe. Hola, muchachas. Profe, es que nosotros queremos preguntarle algo, ¿cierto, Sofía? Ajá. Pero no le diga a nadie. Sí, claro, pregunten con toda confianza. Hágale, pues, mija, pregunten. ¿Qué? ¿Tú también me vas a presionar? ¿Cómo así, Sofía? ¿Es que quién te está presionando? Profe, pues la cuca y no digo que esta tiene. Ay, profe, es que me va a como, pero imagínate qué fe, me está presionando a que tengamos relaciones. ¿Y si usted lo quiere? Pues sí, profe. ¿Y quiere estar con él? Pues claro, pero es que me da como miedo. No me miego porque, ¿cierto? Pasa bueno, disfruta el momento y no le pasa nada, si se puede, ¿cierto? Sí, claro. ¿Conocen algunos métodos de cuidarse? Como el condoncito y las pastillas. A ver, se empieza a tomar el primer día en la menstruación, se continúa tomando todos los días a la misma hora, hasta que se acaba el cartón, descansan siete días y al octavo vuelven a comenzar otro cartón. Ah, profe, ¿y ese es muy caro? No, hay de todos los precios, las pueden conseguir en las farmacias o en los centros de salud, hay programas donde las regalan. Y no nos puede explicar como otros métodos. A ver, el condón es otro método de planificación, además de que previene las enfermedades de transmisión sexual. Lo utilizan los hombres, se lo deben colocar cuando el pene está erecto, lo cogen desde la puntica y lo llevan hasta la base. Profe, ¿y qué me haces del polvito afuera? ¿Cómo así? ¿Qué es eso? A ver, muchachas, ese es el método que utilizan los muchachos en ese momento como excusa para no ponerse el condón. Este no es un método de planificación, ya que cuando el pene está erecto, tiene un lubricante que contiene espermatozoides y pueden quedar en embarazo también. Ah, profe, este no es para venirse afuera, por eso los hombres utilizan el condón, pero es que muchos hombres no lo quieren utilizar. Los hombres dicen que pierden sensibilidad, pero eso es mentira porque los condones están hechos con un material muy sensible. Profe, y usted ya nos habló de las pastillas, el preservativo y no hay otro que podamos utilizar las jóvenes. Vea, también existen los óvulos, que son unas bolitas que utilizan las mujeres por la vagina 10 minutos antes de tener relaciones sexuales. Estas contienen espermaticidas que matan los espermatozoides, pero se deben acompañar siempre del condón. Profe, ¿y las pastillas que uno se toma después de haber tenido las relaciones qué? Ay no, muchachas, eso no es un método de anticoncepción, ese es un método de emergencia, para cuando se rompe el condón o cuando no están planificando y no están preparadas para tener relaciones. Pues yo quiero tomar como una decisión, pero entonces, ¿a qué lugar puedo ir para que me asesoren bien? Que hay muchachas que piensen en prevenir embarazos y en cuidarse, aprovechen en los centros de salud para que se hagan la citología, ya que están en edad, para que les enseñen a hacer el examen de seno, allá también se los hacen, y también para que se hagan el examen de flujo, ya que se detectan todas las enfermedades de transmisión que pueden tener. Bueno, profe, muchísimas gracias, lo tendremos en cuenta. Querido diario, ya pasó lo que tenía que pasar con Andrés, en su casa, en su cuarto, yo estaba muy pero muy nerviosa, pero luego, me sentí muy bien. Andrés me trató súper, y ojalá que si algo cambia en nuestra relación, sea para bien. Uy, 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 ¿y usted por qué tan bonita? Mamá, ¿y para dónde? Camila ha terminado una tarea en su computador, y estoy bonita como siempre. Sí, pues queridita, que le vaya muy bien en la tarea, ¿oyó? Bueno, pero me hace un favor, vea, a las seis sirvo la comida, porque estoy súper cansada, solicito, cuidado con llegar tarde, ¿listo? Sí, mami, yo llego a las cinco y media, chao. Bueno, mi amor, que le vaya bien. Bueno, muchachos, entonces, las sustancias psicoactivas se clasifican en tres grandes grupos. Los depresores del sistema nervioso central, que como su nombre lo indica, generan como una depresión. Entre ellos están los opios, el alcohol, entre otros. Están los estimulantes del sistema nervioso central, que como la cafeína, que la encontramos en la casa todos los días, el tabaco y el tercer grupo. Dime allá, por favor, dime allá. ¿Tú, Rayet? Ale. ¿Estás en embarazo? ¡No! 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 ¡Mira, por favor! ¡Mira! ¡Mira! ¡No! ¡No! Ale positivo, ¿estás en embarazo? ¡No! Estoy pasando por un mal momento. Desde que me di cuenta que estoy embarazada, me siento muy confundida ¿Qué vamos a hacer? Andrés me dice que me apoya en cualquier decisión Por un lado, Miranda me dice que lo tenga y salga adelante Estaré preparada para ser madre ¿Te sucede algo? Vale, soy embarazada ¿Qué? Ay no, pero tú no te puedes dañar la vida así Tú tan joven, tan inteligente No, pero todo problema tiene una solución ¿Por qué no abortas? No te puedes dañar la vida de esta manera Mira, ¿por qué no piensas, decides y después hablamos, ¿vale? Vale Bye ¿Será esta la mejor opción? ¿A qué hora me metí en esto? ¿Por qué no me cuide? Creo que voy a buscar ayuda Y hoy está muy bonita Esta falda te queda muy bonita también ¿Te parece? Sí, mucho ¿Y qué pensaste de la propuesta? Lo que pensé fue que no ¿No? No, es que no me siento preparada Me da miedo No lo sé Pero miedo, ¿de qué? O sea, no, su mamá no se va a dar cuenta Ese es el único temor que usted le da Ella no se va a dar cuenta Ni nadie le va a decir Nada más vamos a estar eso usted y yo Ay amor, ya decidí que no y no Pero es que piénselo mejor, hágale Quizás podamos llegar a un acuerdo No sé, ya dije que no y no No, pero yo es que entero lo va a dejar a uno así con esas ganas Mejor comamos rápido y vámonos para la casa que elija y mamá que llegaba a las cinco y media No, bueno, pues ya, ya toca, toca Amor, ¿qué sentiste cuando recibiste la nota? Sentí una alegría tan grande Sí, ¿verdad? Sí, porque ya vamos a tener algo bien serio y nos vamos a cuidar los dos Ay, tú sabes que lo hago por vos y porque te quiere demasiado Ay, tú sabes que lo hago por vos y por vos y por vos